En este gráfico nos piden hallar el valor de alfa, ahora, en este gráfico tenemos este triángulo y este triángulo y resulta que son congruentes, ¿por qué te lo digo? Mira, vamos a pintar primero este, ahora pintamos el otro triángulo y, si notamos, tienen un lado en común, este lado en común, ahora también tienen un ángulo en común que vendría a ser tita. Y no solo eso, tienen este otro lado en común, entonces sería lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, y entonces cumplen una propiedad de congruencia, que cuando tienen lado, ángulo, lado, son congruentes. O sea, quiere decir que tienen ángulos correspondientes, tienen ángulos iguales. Este ángulo es igual a este ángulo, este ángulo es igual a este ángulo y, sobre todo, este ángulo es igual a este otro ángulo. Entonces, de ahí podemos decir que alfa es igual a 20 grados y esa sería nuestra respuesta. Así de fácil, sería la alternativa B. Si te sirvió este video, quiero que me ayudes en algo muy importante para mí. En el primer comentario te dejaré unos videos y quiero que los mires por una o más horas o las horas que quieras. Y necesito, y es que necesito que 4,000 personas vean ese video por una hora o más o las horas que quieran. Y es por una buena causa. Espero que me apoyes y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.